Y ahora, permitidme que haga una pequeña introducción sobre nuestro Next Speaker. Una muy breve introducción porque yo creo que los que estáis aquí, si habéis venido aquí, es que probablemente conocéis ya a Carlos Barrabés. Cuando pocas personas vendían en la red, Carlos Barrabés y su hermano empezaron a vender artículos de montaña desde Benasque a todo el mundo online. Hablo de la incipiente Internet. Ese inicio le llevó a ser una de las voces más influyentes en Europa en materia de innovación y startups. Hoy en día lidera un grupo de empresas cuyas actividades incluyen consultoría estratégica en innovación abierta, soluciones de marketing digital, internacionalización de startups. Pero, antes le he preguntado un momento, creo que detesta que hablemos así de su currículum. Me gustaría decir que es un apasionado del mundo rural, buscando un equilibrio en el desarrollo que contribuya al desarrollo del mundo rural. Trabaja intensamente en causas de educación y sociales. Forma parte del patronato de varias fundaciones, como Empieza a Educar o como Ashoka. Ha sido galardonado con múltiples reconocimientos. Me gustaría mencionar el de Young Leader por el Foro de Davos. Participa asiduamente en conferencias por todo el mundo. Carlos piensa que la nanotecnología, la biotecnología y la robótica son ámbitos a explorar. Y recientemente escuché en una de tus charlas que decías que en un mundo tan tecnológico se buscará más la autenticidad. Y la autenticidad es un rasgo muy humano. Por tanto, estabas poniendo a las personas otra vez en el centro. Pero fue muy inspirador. Os presento a Carlos Barrabés, que es emprendedor, pero sobre todo un gran inspirador. Gracias. Muchas gracias. Se ha corto. Bueno, gracias a Ana. Oye, enhorabuena por este increíble evento que yo creo que ya os ha superado porque ya forma parte de todos. Y realmente estaba escuchando y estaba pensando la importancia del momento actual. El mayor problema que tenemos con diferencia en el mundo es que no tenemos una visión compartida del futuro. Y este es un problemón. Si ahora le preguntamos a mucha gente aquí, cada uno contará un futuro diferente. Y esto es el principio del fin. Hace 30 o 40 años todo el mundo pensaba que el futuro iba a ser bueno. El futuro era un chaval con una chaqueta de papel aloal y unas torres muy altas de cristal y coches voladores. Y eso era bueno porque el futuro, cuando es bueno, es naif. Y ahora el futuro es malo. Nos van a comer los robós, nos va a matar todo el mundo. Es un black mirror. Y esto es terrorífico. No es la primera vez que pasa en la historia, pero las veces que ha pasado no ha sido bueno. ¿Por qué ocurre esto? Pues mirad, ocurre por algo que sabéis. Lo primero porque hay un problema enorme que es la desigualdad. Y esto es terrorífico y profundo. Y hay desigualdad de múltiples formas. Hay desigualdad geográfica, lo hemos visto aquí encima. Hay desigualdad económica. Este es un problema que va a ir a más. La desigualdad va a ser muchísimo más intensa. Hay una desigualdad básicamente en el acceso. Pero hay una desigualdad terrible en las opciones. Y las dos son increíbles. La del acceso es del mundo emergente y la de las opciones es de nuestro mundo. Y es bastante terrible. El segundo gran problema del mundo, y este es muy gordo y crece cada día, es la inestabilidad. La inestabilidad quiere decir que los datos, que es básicamente la primera cosa que viaja gratis en la historia, se hacen más complejos y también viajan gratis. Y hacen el mundo muy grande. Y lo estiran tanto que las costuras se rompen. Y lo estáis viendo, ¿no? Cada día más se rompen las costuras entre Estados Unidos y China. Se rompen en muchísimos lugares. ¿Y esto por qué ocurre? Esto ocurre básicamente porque el mundo anterior, el mundo estable, siempre es un mundo complicado. Y el mundo nuevo siempre es un mundo complejo. Lo complicado sería algo así como algo que sabes solucionar antes de entrar. No sé, imaginaos, ¿no? ¿Cómo escapas del Pirineo en una tormenta? Pues siguiendo el río hacia el sur. Va a ser muy duro, te vas a mojar muchísimo. Igual te caes diez veces, pero vas a salir. Pero ¿cómo sales de Siria? Si hay 50 facciones y todas llevan aquí Smart. Es decir, todas tienen software. Pues interactuando con todo el mundo y respondiendo en tiempo real. Realmente no vas a salir. Seguramente te vas a quedar muchísimos años. Y el gran problema de la inestabilidad es porque no se sale de los problemas. Y no se sale porque no se puede salir. Se necesita que la complejidad se asiente. Se necesita mucho tiempo para salir de la complejidad. Y el tercer gran problema es la sostenibilidad. Y este es un problema determinante y es enorme. Y este es el mayor problema del mundo porque ya sabemos matarnos de dos maneras. Sabemos matarnos como más nucleares. Y ahora con el calentamiento global estamos entrenando mucho para sabernos matar. Pero dentro de siete, ocho, diez, quince años sabremos matarnos de ocho o nueve. Con biohacking, con un montón de maneras. Este problema, que es el mayor problema, es la mayor oportunidad. Porque por primera vez nos compromete como especies. No como individuos ni como comunidades. Compromete a la especie. Así que probablemente el hacer que siete mil millones de personas puedan vivir sin reventar el planeta, tener calefacción y aire acondicionado, sea lo mejor que nos puede pasar. Porque garantiza que no va a haber una guerra. Porque eso es el mayor negocio de toda la historia de la humanidad. Y los humanos nunca se han matado en abundancia. No hay casos. Y eso es bastante relevante. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Lo que está ocurriendo en el mundo es que está cambiando el modelo de negocio. Y esto es una fuerza enorme. Hay una persona que le dice a una empresa, quiero sacar lo máximo de ti. Y esto representa los últimos dos siglos. Y la empresa le dice, yo también. Yo quiero un café y quiero que ese café sea el café más barato del mundo, la mayor cantidad del mundo del mejor café del mundo. Y la empresa quiere venderme el peor café del mundo, el más caro del mundo, quiere cobrármelo lo más caro que pueda, y la menor cantidad posible. Como hay muchas cafeterías y muchos clientes, el mercado se equilibra. Y esto es el mundo antiguo. Y es un mundo que tiene que ver con el crecimiento. Su objetivo de negocio es crecer, crecer, crecer. Y ha funcionado 200 años con mogollón de problemas, pero 3.500, 4.000 millones de personas viven bien. Y crea un problema enorme. Y es que el crecimiento no es posible de esta manera. Y la base de este modelo es la transacción. Va de transaccionar. Venga, más transacción. Y la transacción va de productos. La base de esto es el producto. El mundo que viene no es así. El mundo que viene, que ya ha comenzado, es un mundo que va de que una persona le dice a una empresa, quiero construir valor contigo. Y la empresa le dice, yo también. Esto no va de transacción, va de relación. Y esto cambia el mundo. Completamente. Lo cambia. Porque el objetivo de negocio es la sostenibilidad. Y son las experiencias, no los productos, lo que encapsula el momento. Y esto lo cambia todo. Porque la experiencia encapsula la complejidad. Lo complicado es un producto. Es lo que hacíamos antes. Un producto por sí mismo baja de precio cada día. Y lo veis, ¿no? Cada día es más barata la ropa, ¿no? Podéis ir a Primark o más para abajo aún. Podéis ir a Mulalla, a 3 euros, todo lo que queráis. Cada día baja más de precio un producto. Y cada día sube más de precio una experiencia. Cada día tienes más margen. Esto es un cambio descomunal. Porque, fijaos, toda esta primera fase de Internet nos ha llevado a este mundo. Por aquí viene la gente a España. Son 130 páginas de startups que más o menos traen a todo el mundo. Faltaba Thomas Cook, pero ahora que no está, ya viene todo el mundo por aquí. Y esto es increíble porque por aquí hemos pasado de 40 a 83 millones. Es decir, la transacción arrasa, funciona. La sabemos hacer. Esto es una persona. Sabemos 17 páginas de una persona sin preguntar. 34 preguntando un poquito y 100 páginas con unas trampillas que yo no haría nunca, pero que se pueden hacer. Y esto, y es la revolución, lo físico, esto es un hotel. Un hotel es un conjunto de APIs. Es decir, las tres capas se integran. No hay nada físico. Simplemente aún no has hecho APIs. Aún no tiene Smart, aún no pone software. No existe nada físico. Lo físico ya no existe en este mundo. El que tiene algo físico es viejo. ¿Y esto? ¿Qué ha ocurrido con esto? Esto ha ocurrido. Lo que ha ocurrido es que funciona. La transacción está comoditizada. No hay sector donde la transacción no esté ya totalmente comoditizada o muy comoditizada. Tanto que las cuatro cerveceras más grandes del mundo tienen el 96% de cuota de cerveza del mundo. Y pasarlo al sector que queráis. Esto es una revolución. ¿Qué está pidiendo el mundo? Inteligencia de red. Inteligencia. Un concepto enorme, ¿no? Está pidiendo mucha inteligencia en todos los sitios. Y se la podemos dar por primera vez en la historia en los próximos 15 años. ¿Cómo? En la primera fase es con la plataforma. Este es el pensamiento del mundo que puede mantener la sostenibilidad. Antes hacíamos productos, ahora hacemos ecosistemas. Porque los productos necesitan cadenas de valor. Las cadenas de valor es la puerta, la rueda, el capó, sale el coche. Esto es el mundo antiguo. Es súper rígido. Los ecosistemas son, ahora va lo que se necesite. Los ecosistemas, los productos, tienen economías de escala vía oferta. Esto es terrible. Tú haces 10.000 coches y los tienes que vender. Estás muerto. Esto que leches es. Las economías de escala vía demanda que son de los productos digitales son... Yo hago una peli, soy Netflix y 200 millones de personas la ven este fin de semana. Ah, no, 500 millones de personas. Ah, no, 1.000. Da igual. Es elástico. No puede competir el mundo físico. Es imposible. No tiene ninguna opción contra el mundo digital. Y además, los productos tienen retornos decrecientes y los ecosistemas tienen efectos de red. Es decir, adyacencia. Me puedo ir al lado. Ahora vendo series, ahora vendo pelis, luego vendo pelis, vendo documentales y luego lo que haga falta. Es decir, soy realmente transversal. Los efectos de red son la fuerza de este milenio. La primera fuerza de este milenio. Bien. Esto nos lleva a que este modelo de plataforma se obliga a pensar de otra manera. La gente va a estar en muchas cosas. Así que pensar de otra manera implica que prosperar en un mundo que prospera es bueno para una empresa. Necesitan que el mundo prospere. No se puede trabajar de esta manera sin que a la gente le vaya bien, sin que al mundo le vaya bien. No hay posibilidad y lo estáis viendo. En cuanto hay un pequeño problema, casca todo. Mirad lo que está pasando en Chile. ¿Por qué? Porque este modelo no puede sostenerse en un mundo que va mal. No funciona. Vamos a entender a la empresa como una plataforma que genera impacto en las personas y, ¿dónde más? En el planeta. Porque el centro del mundo es el planeta. Empezamos invirtiendo en cosas, en coches, en máquinas, en lavadoras. Seguimos invirtiendo en personas. Hace 40 años empezamos a invirtir en salud, en educación. Imaginaos, ha sido un negocio brutal. Seguimos invirtiendo en cosas y ahora invertimos en el planeta. Los últimos cuatro años los trillions han ido al planeta ya. No hay ninguna duda que se está invirtiendo ya totalmente en el planeta. Es muy importante saber en qué se invierte en el mundo. Porque determina lo que tú haces y muchas veces no lo sabes. ¿Y qué pasa? Pues que la misión, el voy a ser el mayor del mundo, el que más vende, vamos a ser los que vamos a ganar este año, vamos... Es interesante en el mundo industrial. En este nuevo mundo, pues no es tan interesante. En este nuevo mundo es mucho más interesante el propósito. La misión se embebe en el propósito. La misión es para adentro y el propósito es para afuera. Y esta es una clave determinante del mundo que viene. Y este propósito, con el tiempo, construye el nuevo legado. Es decir, la pregunta no es qué vendes, la pregunta es qué haces por el mundo. Y responder a esta pregunta es responder al propósito. Y responder a esta pregunta supone construir un legado. Bien. Termino ya con esto porque tenemos tiempo limitado. ¿Qué ocurre en el mundo? Esto lo vi en Guatemala, ¿no? Había un tipo ahí, era un cura, que les estaba contando a una gente una cosa que alucinante, ¿no? Les dijo, mira, la fe es como una vela. Enciendes una, gastas energía una vez y luego puedes encender un montón, ¿no? Y la verdad que no me lo he quitado de la cabeza en años. Y hace poco, hace un año así, grabé este vídeo. Me hubiera gustado que fueran velas de diferentes colores y diferentes tamaños, ¿no? Porque esto es el blockchain, esto es el mundo descentralizado. Mira, la vela, la llama, es un elemento tan complejo que no sabemos fabricarlo. Y pasa de lado a lado sin gastar energía. Este es el mundo que viene, un mundo hiper eficiente, absolutamente eficiente. Un mundo donde todo lo que vemos va a ocurrir. Y a lo bestia, con escala. Un mundo donde lo más importante del mundo no va a ser la tecnología. Muchas gracias. Muchas gracias.